Hola amigos, Marta Alicia aquí saludándolos una vez más y dándoles la bienvenida a mi canal vamos a preparar hoy una riquísima agua de chavacano, bueno amigos es riquísima para mi verdad yo no sé si a ustedes les gusta esa fruta pero a mi en lo personal me encanta así es de que quiero enseñarles lo que nosotros llamamos chavacanos por acá en el norte porque después hay los cambios de nombres verdad pero ustedes me dirán como se llama en su lugar de origen, vamos a ver voy a presentarles aquí a mis chavacanos esta frutita amigos es lo que yo le llamo chavacano, miren se abre solito, sacamos la semilla aquí yo tengo 3 litros de agua, uno en mi licuadora y voy a pasar a poner mis chavacanos miren amigos con las puras manitas lo estoy abriendo y de veras este háganme saber como es el nombre en su lugar de donde ustedes están este está un poquito más durito, está un poquito más verdecito que los otros nada que no podamos hacer con este cuchillito y pues lo que se me está pasando es enseñarles la semilla para que la conozcan, miren esta es nuestra semilla de lo que nosotros le llamamos chavacano a ver como se llama por allá por donde ustedes nos ven amigos déjenme decirles que gracias a dios he tenido la suerte de saludar 2, 3 personas miren acá se me fue una semilla tenemos una amiguita que nos ve de Australia otras amiguitas que nos ven en España y pues que les digo amigos es un placer saber que que andamos allá tan lejos y algunas de ellas son mexicanas así como yo comprenderé pero andan por allá de vallitas entonces amigos por estar bla bla no conté cuántos chavacanos puse son 3, 6, 10 10 chavacanitos los que yo le voy a poner a 4 litros de agua aquí amigos ya saben bien que a mi no me gusta mucho el azúcar cuando son las aguas porque me gusta que sepa más el azúcar de la fruta yo voy a poner la medida de lo que es este cucharón aquí de azúcar y ustedes van a poner lo que sea a su gusto si les gusta dulcecito pues le pondrán más pero en realidad estos chavacanos me salieron bien dulces vamos a pasar a licuar aquí amigos si ustedes gustan colar esto lo hacen a nosotros no nos molestan las texturas amigos así es de que vamos a pasar miren nomás que ricura notese que no es agua de melón es agua de chavacano hijo de amigos miren nomás que ricura pues los invito a que la preparen amigos y por ahorita no me queda nada más que despedirme dándole las gracias por todo por su apoyo por estar aquí y regresamos en un próximo video sazonal coserimas bye gracias